En el estadio Defensores del Chaco, se enfrentaron los dos representantes de Paraguay en esta Copa Libertadores. El brasileño Gauchinho, a los 22 minutos, abría el marcador. El disparo de izquierda que vence al postero Tabarelli, 1 por 0 adelante el equipo azulgrana. El torre porteño conseguiría su segunda cifra 15 minutos más tarde. Nuestro conocido Guido Alvarenga anotaba el 2 por 0 momentáneo. El contragolpe define bien Guido Alvarenga. En la etapa complementaria a los 5 minutos, esta falta contra Carlos Manuel Torres es cobrada como penal. Guido Alvarenga es el encargado de ejecutar el tiro. Su disparo no fue atajado por Tabarelli. 3 a 0, arriba el equipo dirigido por Diahir Pereira. El equipo dirigido por Luis Cubilla conseguiría el descuento a los 12 minutos. El juvenil Roque Santa Cruz, jugador que defendió a Paraguay en la sub-20, conseguía el 3 por 1. Más tarde, Juan Carlos Franco marcaba el 3 por 2. A 3 minutos del final, el argentino Eber Fernández marcaba el cuarto para el equipo de Cerro Porteño. Y casi con tiempo cumplido, Olimpia descontaría con el tanto marcado en segunda ocasión por Roque Santa Cruz. Resultado final, Cerro Porteño 4, Olimpia 3. Asunción, clássico paraguayo, Cerro Porteño, sai na frente, em cima do Olimpia, Délio César Toledo. 18 minutos, Cerro Porteño na frente. Aí o pênalti, e aí está. Daniel Aceval, Cerro Porteño 2 a 0. Paredes, faz 2 a 1, diminui um pouco o Paredes. E agora Mauricio Pérez, do Olimpia. Tudo igual, Olimpia 2, Cerro Porteño 2. Cerro Porteño na frente, 2 a 0, hein gente.